Si lloras por mi, será porque me quieres Si sufres así, será porque me extrañas Recuerdas tal vez, las cosas que han pasado Que lejos están, que lejos han quedado Y hoy lloras por mi, porque has quedado sola La vida es así, y te has quedado sola Porque me diste alas, porque aprendí a volar Y el amor de las manos, dejamos escapar Y hoy lloras por mi, porque has quedado sola La vida es así, y te has quedado sola Muy sola Si lloras por mi, yo no tengo la culpa Fui parte de ti, y no te olvide nunca Recuerdas quizás, aquel beso apurado Que te dejé alas, que te dejé alas, y en ti quedó marcado Y hoy lloras por mi, porque has quedado sola La vida es así, y te has quedado sola Y hoy lloras por mi, porque has quedado sola La vida es así, y te has quedado sola La vida es así, y te has quedado sola La vida es así, y te has quedado sola La vida es así, y te has quedado sola Nananananananana Nananananana